¡Ese es! ¡Valcesito Criollo! ¡Otra vueltita maestro! ¡Eso! 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 ¡A la gente de Perú! ¡Un abrazo para ustedes! Quédate con tu cariño Con ese amor que tanto mal me ha hecho Ya no te quiero, ya no te necesito No tienes corazón dentro del pecho Ya no te quiero, ya no te necesito No tienes corazón dentro del pecho Cuando la tarde vista de duelo Y el sol lo quiera alumbraría para ti Y en tus pupilas florezca el llanto Junto al recuerdo de los besos que te di Querrás volver con el hombre que te quiso Será muy tarde, ya no me encontrarás Querrás volver con el hombre que te quiso Será muy tarde, ya no me encontrarás ¡Ay maestro! ¡Ese es! ¡En vivo y en directo en la Casa de Patria de Milano! Quédate con tu cariño Solo mal me he hecho Nada más Salud por eso Cuando la tarde vista de duelo Y el sol lo quiera alumbraría para ti Y en tus pupilas florezca el llanto Junto al recuerdo de los besos que te di Querrás volver con el ser que aún te quiso Será muy tarde, ya no me encontrarás Querrás volver con el ser que te quiso Será muy tarde, ya no me encontrarás